Música Devuelve en el corazón El que te llevaste un día Devuelve en el corazón Y llévate tus mentiras Presente yo voy a estar Por si alguna se te olvida Mentiras vienen y van Y por aprender se sufre Engañar sin compasión En ti ya se hizo costumbre Devuélveme el corazón Y luego que Dios te ayude Devuélveme el corazón El que te llevaste un día Que triste es perder así Pulpables son tus mentiras Devuélveme el corazón Y llévate tus mentiras Yo trataré de encontrar Quien me cura estas heridas L拉拉拉拉... La lar拉拉拉拉... La lar拉拉拉... La lar拉拉... Devuélveme el corazón El que te llevaste un día Qué triste es perder así Culpables son tus mentiras Devuelve en el corazón Y llévate tus mentiras Yo trataré de encontrar Quien me cure estas heridas Yo trataré de encontrar Quien me cure estas heridas